Hola y bienvenidos a un nuevo curso de María Keller. En este curso te enseñaremos cómo crear iconos de videojuegos en Adobe Illustrator y luego los llevaremos a After Effects para darles algo de vida. Prepárate para conocer la magia de la animación y cómo sacar el máximo partido de la combinación de estos dos programas para tener todo en movimiento. ¡Empecemos!